Muy buenas tardes, aquí estamos juntos una vez más ustedes y nosotros en esto que llamamos Sin Barrera. Sin Barrera, como lo hacemos diariamente, este Sin Barrera vespertino. Y hoy tenemos la visita de un pichoncito. Parece un niño. Ahora en la charla vamos a ver si es un niño o es un halcón. Ya vamos a ver. Él está en este momento en Estados Unidos y va a conversar en este Sin Barrera con ustedes. Se llama Efraín Andrés Morales, tiene 16 años, es jugador de fútbol y ya debutó en primera división en el Atlanta United de Estados Unidos. ¿Cómo estás Efraín? Un gusto poder hablar contigo. Un gusto, gracias. Todo bien aquí. Bueno, contame, ¿cómo empieza esto del fútbol para vos? El fútbol, siempre he jugado fútbol. Obviamente mi papá es de Bolivia, él siempre ha jugado fútbol y yo he estado jugando fútbol desde los dos o cuatro años, jugando con mis amigos, yendo a Bolivia jugando fútbol y jugando para un club local que se llamaba UFA. Y desde cuando tenía 12 años, Atlanta United se formó y empecé para jugar con ellos. Hiciste las divisiones, te voy a hablar desde mi desconocimiento porque no conozco, cómo es la parte formativa en Estados Unidos. Hay juveniles también, hay categorías juveniles que juegan campeonatos como en otro grado, ¿sí? Sí, sí, hay un campeonato que es bien grande que se llama G.A. Cup para los Estados Unidos. Sevilla, Valencia, unos equipos de Europa vienen a jugar en G.A. Cup. Es un campeonato bastante grande y juegas cuando tienes 15, 17, y esos son los dos que juegas G.A. Cup. ¿Vos ya jugaste ahí? Yo jugué, pero este año iba a jugar, pero el alcance se canceló porque todo lo que está pasando. Pero cuando tenía 15, sí jugué. ¿Y qué tal? ¿Enfrentaste con alguno de esos nenes? Sí, sí, jugué equipos de todo el país y era competición, competición, bastante bueno. Efraín, ¿en qué puesto jugas? Yo juego defensa central o medio campo, donde puedo jugar en medio campo. ¿Qué estatura tenés? Yo soy bastante alto, 1,92 creo que es en metros, o 1,93. Uno de los dos, pero sí, flaquito y largo. ¿Sabés que yo tengo de productor acá un enano? Sí. El enano es el petizo, el corto de estatura, mide 92 centímetros. Y ¿sabés qué me dice? ¿Y por qué estando en Estados Unidos? ¿Por qué no se dedicó al basque que va a ganar más plata que en el fútbol? Sí, entiendo eso. No, me encanta el fútbol, tengo que jugar. Lo que amo. Mirá vos. El enano dice que... Él dice, él dice. No sé si será verdad. Dice que jugaba de 9. Y me dice, lo agarro a este flaco, le pego un baile. Oye, pero no sé si es verdad, no sé si es verdad, no sé. Si te quiere bailar, hay que cepillarlo. Sí, 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 sí. Yo entiendo. Lustrarle los tobillos. Claro. Bueno. ¿Estás entrenando ya con el plantel de primera división de la Atlanta United? Hay dos ligas profesionales en los Estados Unidos. Hay el MLS y el USL. Porque tengo 16 años, soy bastante joven y todavía tengo mucho más que... Tengo que aprender mucho más. No soy bastante joven, sos un nene todavía. Estoy jugando con el equipo segundo de Atlanta United. El contrato es con el equipo número uno y quiero ir a jugar con ellos. Pero ahorita, en este momento, estoy jugando con su equipo segundo. Y ya, se de UCL. Vos naciste en Estados Unidos, ¿no? Sí, yo me nací aquí. Pará. Pará, no me corto. Hola. ¿Cómo? ¿Cómo? Hablen con el chico, no conmigo. Yo no tengo nada que ver, lo estoy entrevistando. Bueno. Ah, que él tiene que decidir si hay alguna... Mirá, no me molesté que estoy trabajando. Chau. No, no, no te atiendo más. ¿Cómo molesté? Me preguntan si sale alguna posibilidad de jugar, obviamente, en juveniles. Sí. Pero una vez que entraste en juveniles, ya sonaste, ¿eh? No podés cambiar más. Sí, pues, pues... ¿Qué elegirías? ¿Jugar para Estados Unidos o para Bolivia que podés? Haciéndolo con usted, obviamente. Sí, no tengo una decisión definitiva ahorita. Tengo 16 años. Ahorita no tengo que ser una decisión. Tengo, por lo menos, no sé cuántos años más para que tenga que ser una decisión. Jugar para el equipo de Bolivia, la selección de Bolivia, es increíble. Y será un sueño. Pero también jugar con el equipo de los Estados Unidos será increíble también. Ahorita no tengo que ser una decisión. Así que con tiempo se verá. Creo que estás equivocado, Efraín. Totalmente equivocado. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque el año que viene hay un sudamericano sub-17. Sí, contra todos los equipos más grandes de Sudamérica. Sí, sí, sí. Los 10 de Sudamérica. Entonces, si yo soy entrenador de Bolivia, empiezo a recorrer el mapa. El mapa mundi. ¿Qué jugadores de Bolivianos hay? Ninguno. ¿Qué jugadores hijos de Bolivianos? Ah, no, acá hay varios. ¿Y este chico? Y más en un puesto que no abundan. No hay muchos. Entonces, te van a llamar. Y es probable que te llamen también de Estados Unidos. Sí. Y si te llaman los dos, ¿dónde va? ¿O tiramos la moneda para ver qué cae? Pues ahorita Bolivia no me ha llamado. De los Estados Unidos sí me han llamado. Y estoy en su sub-17. Obviamente es posible que la selección de Bolivia me vaya a llamar. Pero ahorita, especialmente, ni siquiera sabemos cuándo va a ser el campeonato con todo lo que está pasando. Y jugar contra equipos como Brasil, Argentina y Chile, eso es increíble. Jugar contra unos jugadores es prueba que van a ser el mejor. Pero no sé. Otra vez molestando. Hola. ¿Donald Trump? ¿Cómo andás, viejo? Bueno, escúchame, decí algo de tu federación de fútbol. Estoy hablando con Donald Trump. Sí, sí, sí. Que este chico va a jugar contra Argentina, contra Brasil, contra Uruguay. ¿Qué es lo que le hace jugar? Contra Jamaica, contra la isla San Tomás. Dejate de joder. Habla con ellos. ¿Sí? Te tomo la palabra. Gracias. Ya está. Ya está. Pues sí, no sé. Se supone que en febrero creo que me lastimé, pero iba a ir a Inglaterra con la selección sub-17 y jugar a Inglaterra, España y otros países. Pero me lastimé, así que no podía ir, pero eso también es competición bastante buena. Pero, obvio, Brasil y Argentina son un tipo de fútbol completamente diferente, algo especial. Efraín, yo te puedo contar un montón de cosas, anécdota y demás. Porque tengo la suerte de tener un hijo que fue campeón de la Champions jugando para el Milan de Italia. A ver si podemos, te voy a mostrar algo que apareció hoy. Y bueno, entonces, los jugadores más vendibles, los jugadores más vendibles a nivel mundial, porque el fútbol, si vos elegís el fútbol, es un negocio y va a ser tu trabajo. Sí, claro. Va a ser tu trabajo. Ahí está, claro, el Messi. ¿Y el de atrás? Ese es el Pulisic. ¿Quién? ¿Pulisic? ¿Quién es ese? ¿Ese es tu hijo? No, 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 no. El de atrás, Leandro Grimmie jugando ahí para el Sporting Lisboa. Ah, pues. Contra el Barcelona. Sí, eso está. Para que veas que no te miento, ahí está. Sí, sí, jugando. Y luego ahí es contra Messi, el mejor jugador. Está púnta y ese de Barcelona. Entonces, los jugadores más vendibles, cuando vienen los europeos, van a Sudamérica. Sí, sí. Sudamérica es un área bastante. Entonces, creo que... Ya vamos a hablar con tu viejo. Ya vamos a hablar con tu viejo, a ver si... Carlos con él. ¿Qué opinas? Ya vamos a ver. Como buen camba, le vamos a dar vuelta el brazo. Efraín, ¿quién te gusta de los jugadores que están en el primer equipo? ¿De Atlanta United o de...? De Atlanta. Oye, mírale a Pity Martínez, es un jugador increíble. Y dale Pity, ¿eh? Hay el Pity, hay el Barco, Ezequiel Barco, también hay Escobar, hay Miles Robinson. Me gusta a todos los jugadores. Y en tu puesto, ¿quién es el que más te gusta a nivel... El que más te gusta, de todos, de tu equipo o de todos? De... De... Pará, te equivocaste, salió mal, hubo error de la... Dijo Luis Aquín. ¿El quién? Luis Aquín, el zaguero de la selección de Bolivia. Ah, pues... Eso dijo. Ah, pues eso sí. ¿Quién lo conoce a Piqué? No lo le conozco a él. Che, Efraín, estás estudiando. Sí, ahorita estoy estudiando, sí. Lo más importante en todo esto, ¿sabés qué es? Que seas buena gente, nada más. Después, podés ser ingeniero, médico, barrecalles o jugador de fútbol. Pero lo más importante es ser buena gente. Y veo que sos un chico muy centrado. ¿Ya en los entrenamientos, ya los mezclaron con el primer equipo o todavía no? Quay, porque hay jugadores que del primer equipo que van abajo y arriba, así que sigue mezclado, pero no definido con el primer equipo, pero eso es el plan cuando quisiera, pronto. Y mirá si tenés que ir y cruzarlo al Pitti Martínez. Sí. Será... No sé cómo le defendierás, pero... Es difícil. Además tiene unas piernas así, ¿eh? Rapidísimo también. ¿Es un camión? Claro. Es un camión. Y acá Pira, ¿qué te gustaría? ¿Dónde te gustaría llegar? ¿Dónde llegó tu hijo, pues? ¿Dónde llegó tu hijo? Quisiera jugar como él jugó. ¿Hacer mi hijo? Como tu hijo. Esa era jugar en los equipos grandes de Europa. Eso será... Obviamente es el sueño de todos los jugadores de fútbol. Ir al Mundial. Muy bien. Eso es increíble. Bueno, mi hijo no pudo ir al Mundial porque en el 2010, en el mejor momento que estaba, se lesionó en Portugal. Y cuando estaba Maradona, que lo había ido a ver, no pudo ir al Mundial 2010 de Sudáfrica. Pero bueno, todo llega, todo llega. ¿Está por ahí tu papá? Que se meta. Que se meta la cosa. Sí, que se pasa aquí. ¡Vení! ¡Vení, camba! Aquí estamos presentes. Buenas tardes. ¿Camba o cochalo? Pues soy una mezcla de todo un poco. Yo crecí en Santa Cruz, pero mis papás son de Cochabamba, que estuvieron viviendo en Santa Cruz mucho tiempo, entonces yo crecí en Santa Cruz. Ahora mis papás ya se retiraron, ya volvieron a Cochabamba, y ellos viven en Cochabamba. Hay mucha familia en Cochabamba, pero yo crecí en Santa Cruz. Efraín Padre, no sé cómo serán las cosas ahí, pero el fútbol es uno solo. Y te voy a tirar... No, no es un consejo porque los consejos son odiosos, pero sí una sugerencia. Ojo con los amigos nuevos que se le arriman al chico. Papá lo tiene que ver eso. Porque el chico no se da cuenta. Te hablo por experiencia. Te hablo por experiencia. Una vez llego a Italia, que fui a ver a mi hijo, había 12 tipos de la ciudad de donde somos nosotros de Argentina. Los miro y le digo, Leandro, ¿y esto? No, son mis amigos, les mandé el pasaje para que vengan. A todos les mando el pasaje, obvio. Pero eso no sería tanto. Pero había algunos que yo ni los conocía. Y otros que era mejor perderlos que encontrarlos, ¿viste? Entonces, pero bueno. Efraín Padre, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo lo ves a esto? Pues la cosa, afortunadamente, se ve muy bien. Muy sorprendente estar donde Efraín está a estas alturas, a esta edad. No teníamos idea de que las dos cosas se iban a dar tan rápidamente. Ciertamente ha estado siempre en el fútbol. Nosotros apoyando, disfrutando. Y la he estado viendo muy bien. Pero a un dado punto se empezaron a dar más cosas. Y pensamos, bueno, esto tal vez pueda resultar en una beca universitaria. Pero las cosas fueron más allá de la beca universitaria. Y al punto de que hasta ahora que ha sido fichado y firmado en un contrato profesional. Que eso es un principio. Abre nuevas cosas. Y bueno, el día domingo para comer el churrasco, ahora que tiene contrato, que ponga. También, que ponga. Efraín Padre, la mamá de él es... Ella es Valeria, es de Puerto Rico. Ah, de Puerto Rico. O sea que, por eso, por eso tiene el idioma bien marcado. Lo habla muy bien. Sí, en casa siempre nos ha... Han crecido hablando español. Y bueno, yo los he empujado a que se tiene que seguir el español. Y hemos viajado mucho a Bolivia siempre. O sea que ha crecido muy cercano a nuestras raíces. ¿En qué ciudad están? Estamos en la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia. No tengo ni idea de dónde queda. Es uno de los pocos países que no conozco. Está duro. Norte. Después de la Florida, Miami, la Florida, el próximo estado es Georgia. Entonces, la capital de Georgia es Atlanta, en el centro de Atlanta. O sea, estamos alejados de la costa. Y ahí también es una locura como es en Argentina, como es en... No, en Argentina, en Sudamérica. Como es en Sudamérica, cuando un chico aparece, ya empiezan a volar los representantes ahí al lado. Vení que yo te voy a llevar acá. Te empiezan a comer la cabeza y a decirte engaños. Porque el engaño es peor que la mentira. Porque el engaño tiene parte de verdad y de mentira. Es peor. Sí, claro. ¿Hay representantes ahí como acá? Sí. Sí, ciertamente. Sí, por supuesto. En este último tiempo ha habido acercamiento de muchos diferentes agentes y personas de un tipo u otro. Pero creo que no es tan loco como sería en Latinoamérica. En Latinoamérica, obviamente, todo esto vuela mucho más. Pero sí, sí ha sido algo un poco difícil en un principio poder navegar entre este nuevo mundo que estamos aprendiendo todo al respecto. Pero hemos podido asesorarnos bien y conseguir la ayuda y la guía de gente muy buena. Claro. Claro. Vos tenés la escapatoria ahí de decirle no entiendo el idioma. No sé qué me decís. Sí. Claro, que te hable en alemán, qué sé yo. Pero bueno. ¿De qué parte de Santa Cruz, o por qué parte de Santa Cruz estabas, Efraín? Sí, padre. Sí, yo vivía en Equipetrol, en la antigua Equipetrol. Ahí crecí en Equipetrol y fui al colegio La Salle, ahí al lado de Equipetrol. Sí, sí, sí. Y entonces crecimos ahí. Frente al comando. Frente al comando. Y crecí ahí caminando al colegio, que me quedaba muy cerca, y todos los compañeros y amigos, con los cuales al final terminamos siendo la comparsa, la comparsa Guasos, es la comparsa con la que yo crecí. Y incluso ahora hay la fraternidad, donde siempre vamos y jugamos fútbol en la comparsa Guasos. Mi hijo desde chiquito viene jugando fútbol con todos los amigos y los hijos de los amigos, con los Guasos, o sea que es toda parte de lo que hemos tratado de mantener e impulsar siempre hacia mi hijo. Sí, y en la comparsa juegan al fútbol también, ¿no? Por supuesto, ese es el... ¿Qué tal era jugando al fútbol Fernando Saucedo? ¡No te rías! Mejor pregúntale a él, a mi amigo Fernandazo, que él se defienda solo. ¡Qué guay! Yo tampoco puedo decir mucho. Yo nunca fui un gran futbolista. Siempre me encantó y he crecido todos los días jugando al fútbol en las calles con los amigos, pero yo en particular me dediqué a otros deportes, siempre muy atlético. El fútbol siempre fue de fanatismo, de diversión. Fernando jugó en Ñur. ¿Perdón? Fernando jugó en Ñur. Ah. En Ñur Lado. Vos y me preguntaste, ¿qué me había dado tu contacto? Yo no te lo voy a decir. Jamás. Bueno. Y después que me dices la nota, saca tus conclusiones. Muy bien, muy bien. Pues saludos al amigo Fernando y a todos los demás amigos, comparseros, los huasos, los amigos lazaristas y a toda mi gente en Santa Cruz y Bolivia en general. Che, casi vecinos éramos, ¿eh? Yo vivo cuando estaba en Santa Cruz, estoy cerca de ahí. Pues espero se dé la oportunidad de que podamos tener este tipo de reunión en persona algún día. Sí, 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 obviamente. ¿Cómo? Tengo un productor acá, 92 centímetros tiene el enano. ¿Cómo el enano? 93. Me dice el enano que tiene el pasaporte listo. Mandá los pasajes y vamos, dice el enano. Ese es el enano. Está muy bien. Efraín. Hijo. Bueno. Sí. Te agradezco este contacto. Gracias. Te agradezco. Dale para adelante. Ahora que tu viejo no escucha, te voy a decir algo. Ya, que no escucha. Si alguien se te arrima, algún amigo tuyo se te arrima y te ofrece cigarrillos, bebidas, droga o salir de noche hasta cualquier hora, así te diga maricón. Decirle, no puedo, no puedo, no puedo, porque ese no es tu amigo. Es verdad. Te lo dije, te lo dije ahora que tu viejo no estaba. Ya, me lo has dicho. Ojo, bueno, ¿a dónde queremos llegar con el fútbol? Ya me dijiste a jugar en equipo chico, como jugó mi hijo. Ah, deja de joder. Es que es el equipo más grande. Independiente de Argentina, por ejemplo. No, pues. No sé, tenemos que ver dónde me lleva. Esta fue mi carrera de fútbol. Bueno, a estudiar y a ser buena gente. Bien. Efraín hijo, Efraín papá, gracias por el contacto. Muchas gracias. Bueno. Gracias. Qué buen placer. Y si llegas a vestir la verde. Sí. Yo soy argentino, pero tengo mucho amor y mucho cariño por Bolivia. Entonces, a mí me vas a poner muy contento. Lo importante es que vos seas feliz. Nada más. Sí, seguro. El resto va y viene. Nada que le importa. Muy bien, muchas gracias. Ha sido un placer compartir contigo y que se vuelva a dar. Dale, dale. Muy bien, llegamos al final con Efraín Andrés Morales y Efraín Morales Padre. Hablábamos ellos en Atlanta, Estados Unidos. Yo en este momento estoy varado en Perú, pero estamos trabajando para Bolivia. Sin barrera junto a ustedes. Bendiciones y como siempre, abrazo de gol. Gracias. Gracias. Adiós.